Dicen que cuando estás a punto de morir, ves pasar las imágenes de tu vida a gran velocidad. Lo que yo creía que era el final, en realidad era el principio. Me sentí a la puta ama. Se llama Enquina. Consiste básicamente en querer hacer daño a quien te lo hizo. Yo voy con vos. O vamos todas, o no va ninguna. Nos han herido, nos han humillado. Tranquilo, Cristian, no me disparas, ¿sí? Al suelo. Créeme, joder, por favor. Te vas a callar la puta boca y te vas a dejar de quejar. Por favor, ¿estás ahí mi madre? Pues dile adiós, anda. O te caes muerto delante de ella. Mola, ¿eh? ¡Gracias! itis ¡Suscríbete al canal!